¿Qué tal? Yo soy Aqua Yo soy Kara Yo soy Marisol Y estamos en un... Jugando con más De estrenar nuevo juego Y en este caso es Vasos Locos de Steam Master, ¿verdad? Sí Muy bien, ¿listas? Tres, dos, viene Verde, no... ¡No! ¿Cómo? Lo que sea ¡Júzguen, júzguen! ¡Ok! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Venga ¿Otra vez? ¡Ay! ¿Sí? Ajá, sí ¡No! ¡Sí! ¡Ay, muy bien! ¿Sí, no? Sí, ajá Lo de abajo quedaba así Ya lo tenía precargado Ajá Es el precargado exactamente Así ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Perdón! Casi rompé Sí ¡Sí! ¡Uh! Tink ¡Ah! Así ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¿Saben que voy a tocar el timbre en la casa? Está buenísimo. Nuestra ganadora es SACO. Pues esto es Vasos Locos de Speedmaster. Con 24 tarjetas, 30 vasos, un timbre. Y bueno, ya saben cómo es. Es de 2 a 6 jugadores de 6 años en adelante. Yo que tuve primos muy grandes, no sean feos con sus primos, sus primitas. Déjenlos aprender este bello juego. Ya vieron cómo se pierde. Pero cómo se pierde con dignidad, que es lo importante. Dignidad ante todo. Buen próximo año. Tienes.